Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, unas cortas historias de Sakura y Sasuke. Donde veremos como ellos viven juntos como esposos. Pero sin más disfruten del vídeo. No bebo muy bien. Solo una copa. Ok. ¡Qué bueno! Uno más por favor. Arriba el ánimo. Sakura. Te amo, Shukakun. Sí. Yo también te amo. Pero has vivido demasiado, Sakura. Es tan linda. Vuelve a concentrarte y respira profundo. Puedo hacerlo. Es bastante difícil para ti porque eres un ninja médico. ¿Así? No te presiones mucho. Cuando era niño tuve que entrenar bastante para hacer eso. Quizás para la próxima. Sakura. Respóndeme, Sakura. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi esposa? ¡Otra vez! ¿Dónde está mi esposa? ¡Otra vez! Gracias por ver el video.